FEMICIDIO A su hija, a su madre Véala por usted y su familia Hable vos de la otra cara De un destino, la que te transforma en asesino Golpe, tratamiento sin sentido Esto suena a femicidio, trata de imbéciles Agresivo, quema a tu señora Siéntese lo negativo Tú pido, no tienes un destino Corre, huye la conciencia, tu castigo Rimo, canto al femicidio, táctico Mi odio está servido, tu conciencia lo que rimo Hermano, deje vivir Deje que la persona sea libre Y respeta al ser amado Y no se contamine por la ira Y el absurdo, el movimiento personal Le saque el demonio de su vida No permita que la persona cause en herida Piénsalo, no seas tonto Invádelo, no te hagas de Sordo, estúpido, tu tiempo corto Imagina una vida llena de placeres Imagina una vida llena de incomodidades Imagina a tu madre muriendo Siento un vacío en el corazón Esto no lo quiero, pero igual lo siento yo Imagina una vida llena de placeres Imagina una vida llena de incomodidades Sigue, imagina a tu madre muriendo Siento un vacío en el corazón Esto no lo quiero, pero igual lo siento yo Son las tres de la mañana Grito y llanto, se escuchan todos los días en un barrio Algunas mujeres tienen miedo de salir a divertirse Porque el esposo óvulo los te ponen celosos En puro ocio se le colocan odiosos Pobres son mujeres las que están con un hombre Que todos los días llega contra vos a su casa Y obligan a su esposo a tener relaciones Expresando nuestra rabia en canciones Esto es dedicado para todas esas preciosas mariposas Que no dan a luz las que sufren en el embarazo Y hacen todo lo posible para que nazcamos yo Me pregunto cómo tan estúpidos Desmantelar una rosa machitala Y llegar a los extremos lo peor matar Femicidios veo cada día en las noticias Por la concha de su madre Que tengo rabia me pongo en el lugar de mi madre Imagina una vida llena de placeres Imagina una vida llena de incomodidades Imagina a tu madre muriendo Siento un vacío en el corazón Esto no lo quiero pero igual lo siento yo Imagina una vida llena de placeres Imagina una vida llena de incomodidades Si quieres imagina a tu madre muriendo Siento un vacío en el corazón Esto no lo quiero pero igual lo siento yo Sonando bobos y cajas Venimos defendiendo los derechos de las mujeres Haciendo activistas porque mi madre es una de ellas Es una bellatriz Esto con sentimientos para explicarlo Son weones que no cachan Que su cimiento que de una mujer sale Pensamiento de un enfermo que se hace llamar caballero Los viejos de miel que llegan calientes como el agua que se conserva en un enfermo Todo al comienzo de una relación Se hace lo que representa lo que no soy Todo es color de rosa Llega el momento de la verdad Que el amor, la tenura se destroza Se destroza Imagina una vida llena de placeres Imagina una vida llena de incomodidades Si quieres imagina a tu madre muriendo Siento un vacío en el corazón Esto no lo quiero pero igual lo siento yo Yo, 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 yo Imagina una vida llena de placeres Imagina una vida llena de incomodidades Si quieres imagina a tu madre muriendo Siento un vacío en el corazón Esto no lo quiero pero igual lo siento yo Igual lo siento yo Lo siento, lo siento Lo siento El Simón Tráter Lo apoyo Pa' la audiencia Es la música limpia la que te hace mirar Somos jóvenes talentos Convence al máximo